Yo en Estacala, el día de hoy vamos a platicar sobre el estrés postraumático provocado por el sismo de 19 de septiembre. Acompáñame. Hola, yo soy Ana Bela Rosa y soy coordinadora de educación a distancia de aquí de la FESI Estacala. Doctora, tenía unas pequeñas dudas sobre el estrés postraumático, no sé si me puedes aclarar. Claro. Para empezar, ¿qué es el estrés postraumático? Bueno, el estrés postraumático es un síndrome, es un trastorno mental que se origina o tiene su origen cuando has vivido un evento traumático o estresante y que esto deriva en ti sintomatología física y psicológica que impide que tú te desarrolles o que continúes con tus actividades normales. Es importante señalar que cuando hablamos de estrés postraumático ya estamos hablando de un cuadro de síntomas y signos de un trastorno que involucra un tiempo, es decir, que estés más de un mes con la sintomatología que ahorita les comentaré cuál es y que además impida tu desarrollo habitual, es decir, que no permita que tú te desarrolles que realices tus actividades como antes lo hacías antes del evento estresante o traumático. Decía entonces que la sintomatología es, uno, que tengas como la revivencia de lo que sucedió. Debe de haber un hecho traumático o un episodio del cual tú digas, me marcó, ¿no? A partir de ese momento mi vida cambió porque lo vivencio, es decir, estoy constantemente recordando lo que pasó a través puede ser de lo que se le llaman flashbacks, que es como estos recuerdos momentáneos que vienen a tu mente y se instalan. Puede ser también a través de pesadillas, es decir, a lo mejor en el día estoy muy bien pero en la noche empiezo a tener como a revivir lo que pasó o tener sueños extraordinarios pero con mucha angustia y con ansiedad y eso se convierte en una pesadilla, ¿no? Cansancio, o sea, todo lo que tiene que ver con el recuerdo de lo que viviste y que obviamente es desagradable. Claro. Otra cosa más, ¿cuáles son los espacios que tenemos aquí dentro de la facultad? ¿Alguna página de red que podemos ver en Facebook, en la página de Vista Cala? ¿Cuáles son las ligas que podemos buscar? Bueno, nosotros en este momento a partir de las brigadas psicológicas que la Vista Cala está desarrollando para apoyar a todos los alumnos y de las entidades universitarias. Creamos un sitio en donde pueden acudir, pueden revisarlo, en donde tenemos parte de las técnicas que pudieran ustedes conocer para que pudieran aplicarlas en dado caso que las necesiten, pero también los centros de apoyo donde ustedes pueden acudir cuando identifiquen que tienen esta sintomatología. De nuevo, es muy importante que acudan y que se atiendan a tiempo. Están tres espacios identificados aquí en la Vista Cala, por supuesto, en primer lugar. Está el CREAS, que es un espacio exclusivo para la atención de crisis y emergencias. Está CAOPE, con sus diversas actividades y programas de apoyo. Y también tenemos el espacio de CAPED, que es un espacio de apoyo psicológico a distancia. En cualquiera de estos tres programas y espacios, ustedes pueden acudir, pueden solicitar ayuda y, sobre todo, tengan la confianza que las personas que los van a estar atendiendo son personas competentes, capacitadas en el tipo de problemática que vamos a apoyarles y que tengan toda la confianza de acudir con nosotros. Bueno, chicos, ya lo saben, en la parte de abajo vamos a dejar los links. Si conocen a alguien o ustedes mismos necesitan ayuda, bueno, ya saben dónde estamos y con toda la confianza pueden ir. Yo en esta cala, el día de hoy estoy con el maestro Miguel Ángel, él es psicólogo de la facultad, también está encargado en las brigadas de apoyo psicológico que se están haciendo ahorita para los niños y también nos va a dar unos tips para hacer nosotros en casa, si tenemos amigos o niños, hermanos, hijos, cualquier tipo de niños. Bueno, pues en la parte que me comentabas de cómo podemos brindar apoyo a los niños, primero es cómo me encuentro yo ante la situación de estrés. Por ejemplo, los niños se guían mucho por nuestras expresiones no verbales, eso tiene un peso muy particular hacia la congruencia. Por ejemplo, si yo estoy asustado, es saludable decirles, sí, sí tengo miedo, hijo, o sí tengo miedo, hermanito, lo que sea, ¿no? Y ahorita yo veré la forma de ponernos a salvo, ¿sí? No estás negando tu miedo y le estás mandando el mensaje al niño, ¿sí? De que se vale tener miedo y además puedes actuar a través de él, incluso. Esto desarrolla que el niño tenga una confianza y, por supuesto, se agarre una seguridad a ti. ¿Cómo está la onda de las brigadas? ¿Cómo empezaron? ¿En dónde podemos ir nosotros? ¿Quién puede participar? ¿Cómo está todo eso? Pues todo empezó a raíz de la crisis, empezó el momento de la necesidad de brindar una ayuda, ¿no? Y algunos de mis alumnos me empezaron a contactar, porque, bueno, justo en la materia que imparto, pues hablamos de métodos de intervención, de acompañamiento, entonces ellos querían participar. Por supuesto, estamos haciendo ahorita una recolecta, ¿sí? De insumos para niños, juguetes, pañales, leche en polvo, galletas, también nos han ayudado muchísimo, material didáctico para que los chicos, por ejemplo, hojas de rotafolio, crayones, masking tape, cosas por el estilo, que sirvan para hacer actividades pedagógicas y dinámicas con los chicos que están en los albergues. La recolecta la estamos haciendo en un espacio particular, es la calle Pesado, número 35, el interior 6, el teléfono es el 5782-0612, pueden comunicarse de 2 de la tarde a 7 y media de la noche, para que podamos ajustarnos, porque también, pues, no siempre está como de lleno ahí, entonces, pues, se comunican y nos ponemos de acuerdo en qué momentos pueden llegar a hacer sus donaciones, su apoyo, y obviamente, pues, nosotros tratamos de contarles a dónde hemos estado yendo, a dónde se van a dirigir ahora los chicos, y en qué momento vamos a seguir, a lo mejor, hasta capacitando gente, ¿no? Creo que quedó bastante claro el tema, pero algo que haya faltado, algo que haya reclamado. Este tipo de situaciones siempre demuestran lo vulnerables, lo incompletos que estamos, lo frágiles que somos, y, pues, yo creo que la mejor aportación que podemos hacer, si es que queremos ayudar, es formarnos a nosotros mismos, trabajar nuestro estrés postraumático, y, pues, acompañar al que pide ayuda, ¿sí? De las diversas formas, no siempre siendo protagonista, acompañando a nuestros seres queridos, a veces también con muchos chicos, con tal de salirse a ayudar afuera, dejan de repente en crisis a sus papás, ¿no? Entonces, también platicar con ellos, también acompañarse, creo que puede ser una forma de empezar a sanarnos todo. Entonces, creo que es lo que se me ocurre en este momento, y, pues, ojalá esto sirva también de apoyo a los chicos. Que onda esta cala, para mí México significa pasión. Para mí México significa solidaridad. Fuerza. Libertad. Orgullo. Pasión. Para mí México significa fuerza. Amor. Unión. México significa identidad. Para mí significa solidaridad. Que onda esta cala, para mí México significa unión. Bueno chicos, eso fue todo por esta ocasión. Espero les haya gustado. En la parte de abajo vamos a dejar los links para el apoyo psicológico. Recuerden denle like al video, por favor. Y seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.